Llano y Folclor Producciones presenta Villanueva, tierra de prosperidad Dios te dio riqueza y calor fraternal Pesón y valor con fe y dignidad Tu escudo y bandera y tu hima inmortal Villanueva, ciudad generosa Es la puerta de oro principal Con tus parques mujeres hermosas Y tu gente sencilla y cordial Tus preciosos paisajes te adornan En las tardes se ve excepcional En tu cielo arreboles se forma Ciudad lúcida y muy señorial Villanueva, tierra de prosperidad Dios te dio riqueza y calor fraternal Pesón y valor con fe y dignidad Tu escudo y bandera y tu hima inmortal El turismo y folclor tenga lana Las colonias con gran festival Tus ganados, tu flora y tu fauna Y el verdor de pinos y palmar Agua aclarado Agua aclarado y fuente nos brinda Amor con fe y dignidad Tu escudo y bandera y tu hima inmortal Es tu herencia nativa y llanera Fue fundada en el sesenta y dos Por tu aico y valencia te diera En tu seno libertad y amor Música Ubicada en la mesa San Pedro Hacia el sur sobre la vía troncal Enseñanza y legado es sendero Noble, soberana y escultural Música Villanueva, tierra de prosperidad Dios te dio riqueza y calor fraternal Que son y valor con fe y dignidad Tu escudo y bandera y tu hima inmortal Música 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 Música